Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de una batería para autos eléctricos que se carga en solamente 10 minutos y el objetivo es mantener además la vida útil de esta batería y bueno, vamos a hablar a continuación de aquello bueno, sus creadores y los científicos de la Universidad de Pensilvania aseguran que esta batería permite conseguir más de 300 kilómetros de autonomía a un auto eléctrico en solo 10 minutos de carga se trata de un nuevo concepto de batería de iones de litio cuyo reto es conseguir una alta velocidad de carga pero sin que se vea afectada su vida útil y no sufra un excesivo incremento de temperatura perjudicial para su funcionamiento bueno, según lo que dice el medio EuropaPrens las características de esta batería han sido publicadas en la revista Joule y entre los retos para conseguir su viabilidad están que sea capaz de absorber rápidamente los 400 kilovatios de energía de algo que los autos eléctricos actuales no permiten porque se produce lo que se denomina lo que se denomina enchapado con litio un proceso que daña las baterías porque forma litio metálico alrededor del ánodo bueno, aunque hoy día las baterías de litio se cargan y descargan a la misma temperatura los investigadores dirigidos por el profesor Chao Yanguan ingeniero mecánico de la Universidad Estatal de Pensilvania descubrieron que se podía evitar el problema del recubrimiento de litio al cargar la batería a una temperatura elevada a 60 grados durante unos minutos y luego descargar la temperatura más fría bueno, la clave está en limitar el tiempo de exposición de la batería a una temperatura de carga elevada algo que redunda en una vida útil más larga se trata de realizar un calentamiento rápido y evitar las altas temperaturas durante demasiado tiempo dado que con esto se produce una importante degradación bueno, para lograr este calentamiento rápido los investigadores crearon una estructura de níquel autocalentable que se precalienta en menos de 30 segundos con ello se consigue calentar toda la batería a una temperatura uniforme y sostener el proceso de carga extremadamente rápido durante 1700 ciclos sin perjudicar el rendimiento a partir de ahora este equipo de investigadores se centrará en lograr una batería de alta densidad energética que se cargue en 5 minutos sin que se dañe y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao pues ya está aquí